Y la Fundación Juancho Correlón se encarga de organizar la Media Maratón de Cali y para fomentar el atletismo entre la juventud caleña, su director va de colegio en colegio buscando participantes para patrocinar. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. En el sur de Cali está la institución técnico-industrial de la Comuna 17 y hasta allí llega Silvio López, el director de la Media Maratón de Cali, a vincular amigos o como él les dice, mompitas a su competencia. Los niños y jóvenes de la ciudad, porque veíamos que no participaban muchísimo en este tipo de eventos y veíamos que había mucho sedentarismo. Así como los 350 alumnos del IETI, 2.500 jóvenes de 7 colegios de Cali se ven beneficiados con el programa de Juancho Correlón y la Media Maratón, mis mompitas. Juancho Correlón no solamente facilita la institución gratuita de los niños, sino de sus acompañantes. Me ayuda a incentivarme a hacer el deporte, que es algo que a veces a uno de muchacho como que le da pereza. Bien, cambiamos. Y para ello los jóvenes deben cumplir unos requisitos. Ser un buen estudiante, que se vea un compromiso fuerte. Este domingo 5 de mayo, los mompitas iniciarán su preparación en forma en un espacio dispuesto para entrenarse durante los cuatro domingos previos a la competencia. Allí demostrarán que lo importante no solo es ganar, sino fortalecer los lazos de amistad a través del atletismo. Eso, muy bien.